Vamos a agarrar nuestra, no la hayamos bajado, ahí mismo alcanza, vamos a agarrar esta, esta y vamos a hacer la desconexión de esta pipe, recuerden ustedes que antes de hacer cualquier cosa de este tipo de trabajo hay que ver, esta máquina no me sirve así que yo le puedo hacer lo que sea, pero si usted va a hacer una conexión nueva tiene que tener cuidado en como va a manejar donde va a soldar, ya que tiene las válvulas que van adentro, el pivotito que es el que lleva aquí, hay que removerlo para que no se vaya a quemar el empaque que tiene adentro y después vaya a tener usted liqueos de refrigerante, así que lo que vamos a hacer ahorita, vamos a localizar nuestras llaves que no te vamos a utilizar. La prendemos, como les dije vamos a localizar la llama que necesitamos, vamos a regularla, si ustedes se dan cuenta empezó como que la llama se separó, entonces nosotros tenemos que unir esa llama y vamos a buscar la llama que ya les había dicho en el video anterior. Vamos a buscar nuestra temperatura, tratamos siempre de buscar nuestra llama para poder utilizarla, para poder utilizarla, si ustedes se dan cuenta tiene alrededor de unos 3,8 de distancia de esta punta a la orilla y vamos a empezar ahorita a calentar nuestra paipa, hay que tener mucho cuidado donde vamos a quemar, porque por lo regular va a quemar cualquier cosa que usted le ponga en el camino, vamos a calentar, a precalentar para poder desinstalar esta paipa que esta aquí, recuerde que la temperatura de la soldadura de plata tiene que alcanzar una temperatura para poderse derretir y de esa manera podemos nosotros manejarla y ahorita podemos decir que la temperatura de la soldadura es una temperatura adecuada donde nosotros podemos simplemente agarrar nuestras pinzas, tenemos que remover para un lado y para otro, si ustedes se dan cuenta, se desensoldó, la soldadura se hizo líquida y de esa manera nosotros pudimos quitar esta conexión, lo mismo podemos hacer, ahora vamos a conectar nuestra soldadora que es la más pequeña, para poder hacer también una prueba de soldadura y desensoldar esta conexión que está puesta, vamos a abrir aquí, abrimos aquí, ponemos al máximo y van a ver ustedes que tal vez la diferencia y la rapidez va a ser mucho más lenta de este tanque de acetileno, que el tanque grande de acetileno y oxígeno. Abrimos, prendemos, abrimos todo lo que se pueda a nuestro regulador y en este momento empezamos a calentar o a precalentar nuestra paipa para desensoldar, vamos haciendo esto que estoy haciendo yo, es una fricción para poder calentar la paipa en una, de una manera más sólida, si me mantengo en un lado no se va a estar enfriando de este lado, no se va a estar calentando por lo cual no va a desensoldar, si yo me mantengo haciendo esto, va a estar desensoldándose uniformemente y se va a hacer más rápida la soldadura líquida, de esa manera si nosotros la hacemos líquida más rápido podemos desensoldar, si ustedes se dan cuenta ya desensoldó y la paipa esta pequeña acaba de salir. Si ustedes se dan cuenta la manera como uno solda ayuda mucho a la rapidez, la práctica como usted lo hace siempre es conforme lo vaya a necesitar y esa práctica que usted va a agarrar le va a ayudar a que haga el trabajo más rápido y de esa manera usted también va a hacer las cosas más más este mejores, va a mejorar su técnica poco a poquito y va a ser más sencillo para usted hacer este tipo de trabajo de soldar y desensoldar. Vamos a ver ahorita esta paipa pequeña que es la de tres ochos, si usted se da cuenta está entrando muy 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 apretado. este apretado